La alcaldesa de Barcelona califica de cobarde al presidente del gobierno Mariano Rajoy al tiempo que exige su dimisión. Palabras de Ada Colau ante las cámaras de Euronews. Estoy preocupada como mucha gente porque desde primera hora estamos viendo algo inaudito en democracia que es que un presidente del gobierno absolutamente cobarde como es Mariano Rajoy que lleva días sin hacer ninguna propuesta, sin ofrecer ninguna alternativa que es su responsabilidad y su deber como presidente del gobierno y no solo no ofrece ninguna solución sino que se ha escondido hasta ahora tras jueces y fiscales y hoy se esconde tras miles de policías que lanza contra una población indefensa. Hoy se cruzan todas las líneas rojas, es un punto de inflexión. Evidentemente creo que hoy vamos a ser miles exigiendo la dimisión de Mariano Rajoy no solo en Cataluña sino en el conjunto del Estado y hay que recordar que Rajoy está gobernando en minoría y por lo tanto hay que apelar a la responsabilidad también de todas las fuerzas políticas que tienen la obligación también de buscar una salida sensata a este desastre y a este despropósito. La alcaldesa también ha hablado a través de las redes sociales en un tuit señala he votado indignada por la represión policial pero también esperanzada por la ejemplar respuesta de la ciudadanía. Un tuit con dos hashtags, más democracia y Rajoy dimisión.